la primera defensa de su campeonato absoluto había sido un éxito un rival que aunque sus días dorados ya habían pasado no quitaba el cierre de una trilogía de acción choque y mucha pero mucha polémica un enfrentamiento entre auténticos reyes de una y otra generación pero ahora sólo se alzaba a una mano la mano del rey se viene hablando de hacía años de un regreso al pueblo de este donde daría un espectáculo para toda su gente el elegido sería alguien que no representaría un gran peligro alguien con el que pudiera lucirse sin llegar a ser un simple tipo que buscaba no ser noqueado fue así como el rey volvía a casa el rey era conocido por ser el matador de ingleses can los hermanos smith building saunders álvarez los hizo añicos a todos y cada uno de los púgiles del ejército inglés y oportunidad tendría alguien como él john el gorila rider él era el elegido por el rey para su gran regreso a su pueblo un plebeyo que había tenido una carrera buena sin llegar a ser espectacular había enfrentado a ponentes como daniel jacobs rocky fielding calum smith y billy joe saunders aunque su pedigree mostraba nombres de peso la realidad era que el único que había vencido era un ya veterano jacobs teniendo un récord de 32 victorias 5 derrotas y 18 knockouts un récord bueno sin llegar a ser espectacular la pelea había sido anunciada bajo el encabezado el rey está de vuelta en su hogar el combate sería llevado a cabo en guadalajara jalisco méxico y tal como si fuese el núcleo del deporte cada acción conlleva a una reacción en cuanto a que el hombre hacia algo parecía que era el mundo quien giraba alrededor de él se ha confirmado es oficial el regreso de saúl el canelo álvarez y es su regreso a territorio mexicano cuando saúl álvarez anunciaba cualquier cosa estaba en boca de todos y todos llegaban a la misma conclusión quién carajos era john rider rider fue catalogado en automática como un boxeador de bulto más para agrandar el récord del mexicano al no llamarse benavides este combate no significaba nada más allá de algo para que el rey se luciera ante su pueblo algo que simplemente haría engrandecer su orgullo no había un evento de boxeo de tal magnitud de mexico desde la pelea de chávez en contra de haugen esto en el estadio azteca de la capital mexicana hacía ya casi exactamente 30 años se respiraba un intenso ambiente a fiesta orgullo y sobre todo pasión pasional deporte y pasión por el anhelo de ver y exponer a los ojos del mundo las maravillas que tiene para ofrecer el país de color al llevarse a cabo la mayoría de eventos grandes en el desierto de nevada en las vegas se puso todo empeño para que el 5 de mayo fuera la fiesta mexicana las banderas hundeaban las trompetas sonaban y el público estallaba en cánticos en la más grande catarsis que el pueblo había experimentado en décadas y con orgullo se puede quitar desde el último de los rincones del país que viva méxico y y ¡Gracias! ¡Gracias! La presión es ganarle a un peleador que está 18 a 1 abajo en las apuestas. John Ryder no tiene los recursos para ganarle a un peleador como el Canelo. Cualquier cosa sí tiene pegada a John Ryder, pero no está al nivel del Canelo Marcos. La presión es ganarle a un peleador como el Canelo Marcos. La presión es ganarle a un peleador como el Canelo Marcos. La presión es ganarle a un peleador como el Canelo Marcos. Ryder recuperaba el aliento Se paró justo delante del monarca Viendo todas sus recientes y exquisitas fajas de campeonato mundial Anhelaba con Aenco poder portarlas Que fuese su nombre el que la gente aclamaba Ser él quien viese desde la cima del mundo Pero al final del día Solo podía haber un rey Ryder dio una pelea que nadie en el globo se pudo haber imaginado Con la nariz completamente fracturada desde casi todo el encuentro Chorros de su propia sangre por todo el cuadrilátero Y toda la presión que ella hacía sobre sus hombros Con todo esto, Ryder en ningún momento se hizo pequeño Y le soltó un buen par de bofetadas al rey en pleno rostro Ganándose el respeto de éste en el proceso Podrá conquistar más reinos Para expandirse un hombre con puño de hierro Podrá tener al mundo bajo sus pies inclusive Pero sea lo que sea que haga Su pueblo siempre recordará aquella velada Como la noche En que un plebeyo Quiso sangrar a su rey ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!